Estamos transmitiendo en vivo desde el auto de Papu Acabamos de visualizar un UFO Allá está Regis, vení, vení Vení, vení Vení acá adelante Allá lo veo Allá, vení, vení Allá, vení, vení Allá Lo veo Allá ¿Dónde? Ahí Ves como transparente No se ve acá No se llega a ver No, no se ve ¿Qué es? No sé si ahí lo ve ¿Lo viste? Ah, ojalá no se pueda ver ¿Le hiciste un zoom? Estoy ahí intentando andar Oh, ahí se puso otro edificio, mirá Bueno, no nos vamos a detener hasta tener imágenes claras Contundentes Vemos que se reposa Se queda estático sobre la avenida Mitre, digamos Está ahí observando todo Pero no logramos identificar qué es No sé si lo ven porque no No está No se ve acá No se ve A ver, ¿dónde está? Dice atrás del farol Ay, pero estoy marcando ahí Pero no se ve Está Se llega a ver Sí, se ve ¿En serio? ¿Qué forma será? Bueno, parece que vamos a ir por Ramón Franco Vamos a ir por Ramón Franco No, no Listo, ¿no? No sé Vamos a ver qué es Ahora me intrigas a ver qué es No, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pabocas está. Ay, lo veo. No sé si lo alcanzan a dormir. Esos danos. ¿Qué raro, che? Se está yendo. Es como un ave. Es como una luz, ¿no? Un estrellito, pa. Es un estrellito. Un estrellito, un estrellito. ¿Qué? Un estrellito, un estrellito. Ay, pero no se pudo dejar en el avance. Sí, no, estamos hablando todavía.